Hola Latinoamérica, bienvenidos a Latinem, el espacio en YouTube que pone a la disposición de ustedes la fundación NEM.io y hacerles llegar toda la información pertinente acerca de la mejor blockchain del mercado, la blockchain de NEM. Comencemos con las informaciones que tenemos para hoy así. Algo que parece imposible, tokenizar los capitales de riesgo y permitir que este tipo de artefactos financieros cruzaran la frontera hacia el criptocomercio parece ser cosa del pasado. Esto con la nueva alianza que plantean el exchange luxemburgués, BNX y la fundación NEM.io. En un momento veremos de qué va este asunto. Si algunos creían que la seguridad de NEM era superior a todas las demás blockchain, ahora hay chance de mejorarla aún más gracias a esta sociedad estratégica que establecieron el protocolo de seguridad OUD y NEM. Entre las breves tendremos a 88.io, una cripto aseguradora en Brasil empoderada por NEM que revoluciona esta línea de negocio ofreciendo pólizas de seguros verificables y pagadas instantáneamente y mejor aún con criptomonedas. Y quédense con nosotros hasta el final de la emisión para hablarles acerca del trabajo informativo que hacen estas señoritas en Japón para hablar de criptomonedas. Yo soy Alexis Trujillo y esto es Latin NEM. Acompáñenme. Latin NEM, NEM Blockchain en español para ti. Y esta mañana en Singapur fue anunciada una alianza estratégica muy importante entre la fundación NEM y el exchange luxemburgués BXN. Cosa que va a permitir poder intercambiar, Dios mediante, capitales de riesgo en mercado cripto gracias a la seguridad propuesta por la blockchain de NEM. El exchange BNX está creando un mercado regulado bajo las leyes existentes para vincular inversionistas y capitalistas de riesgo en busca de liquidez. Esta plataforma tokenizada de comercio para bienes de capital de riesgo es la primera en su tipo en todo el mundo financiero. A través de esta asociación, BNX y NEM desarrollarán protocolos y normas para el funcionamiento de tokens de seguridad en la blockchain de NEM. BNX pretende reducir las barreras financieras y librar capitales de riesgo como una clase de activo para una base de inversionistas más amplia, más global incluyendo a todos aquellos emprendimientos y empresas que hayan emitido tokens basados en NEM. Alexander Kachenko, CEO y fundador de BNX, declaró lo siguiente a la hora de formalizar el acuerdo. Nuestra asociación con NEM y las oportunidades que presenta para el ecosistema de tokens de seguridad en todo el mundo son muy alentadoras. Creemos que los activos tokenizados son el futuro de los mercados de capital y la blockchain ofrece enormes oportunidades para mejorar cómo los mercados funcionan, especialmente los privados. El presidente interino del consejo regente de la fundación NEM.io, Christoph van der Rek, dijo estas palabras. Estoy feliz de ver proyectos como BNX que tienden un puente entre la industria financiera dominante y la economía de criptoactivos. Esta asociación nos da capacidad para aprender más sobre el cumplimiento de la normativa específica a nuestra tecnología y asegura que NEM se mantenga en la punta de lanza en cuanto a la oferta de token de seguridad. También esperamos que el creciente ecosistema de NEM pueda aprovechar la plataforma de BNX. El intercambio BNX y NEM están trabajando para desarrollar un programa de liquidez para incentivar los fondos de capitales de riesgo e invertir en emprendimientos en el ecosistema NEM. A su vez, los fondos de capital de riesgo podrán participar en ofertas de token de seguridad iniciales en la plataforma BNX. Logrando una óptima liquidez, Zen se ofrecerá como una de las monedas en la plataforma BNX. Como decíamos al principio, mucha gente afirma que la blockchain de NEM es la más segura que existe en el mercado. Sin embargo, siempre es posible asegurarla más. Este es el planteamiento que está haciendo el protocolo OAT con respecto a la blockchain de NEM en esta nueva alianza que se plantea entre estos dos potentados de la blockchain. OAT es un protocolo de solución y gestión descentralizada de gobernanza. Está modelado bajo el sistema legal de derecho común y combina varios de los más confiables sistemas jurídicos reales bajo la tecnología blockchain, como son criptografía, algoritmos de programación, sistemas de reputación, teoría de juego y otros conceptos. OAT proporciona infraestructura de cadena cruzada tipo 12 para estándar descentralizado, cosa que permite a una blockchain segura que deba tener por lo menos dos capas diferentes, una para tecnología y otra para gobernabilidad. Esta unión permitirá NEM tener las dos capas separadas de seguridad, una para las transacciones propias de gobernanza y otra para las transacciones de gestión de activos inteligentes de todo el mundo. La aplicación directa en la cual se verá beneficiada es mejorar aún el protocolo de votaciones. Por su parte, OAT se beneficiará de esta unión al entrar al ecosistema NEM y conocerá de cerca las múltiples aplicaciones desarrolladas bajo nuestra plataforma y cómo puede llevarse la tecnología de la capa cruzada tipo 2 a cada una de ellas. HE3 Labs difundió en su página Medium un texto donde describe cómo Catapult, la próxima interacción de la blockchain de NEM, funciona en el concepto multifirma para mejorar las votaciones en grupos de consulta. En el texto podemos leer que por medio de transacciones multifirma y cuentas de usuario múltiple, el complicado proceso de una votación puede resumirse fácil y económicamente como vía alterna a procedimientos tradicionales. HE3 Labs ha hecho ensayos y presentado sus soluciones blockchain para mejorar la gobernabilidad descentralizada a la nación cuervo, un grupo étnico nativo de los Estados Unidos de América, como ejemplo de aplicación. Logstack, la empresa digital que usa la blockchain de NEM para certificar autenticidad desde bienes de consumo hasta formas de arte, presentó su nuevo diseño web y difundió un video donde explica su modelo de negocio. Logstack permite a personas y clientes proteger la autenticidad y propiedad de sus activos valiosos, proporcionando certificados digitalizados utilizando la tecnología blockchain de NEM. La lista de comercio y productores interesados en esta tecnología incluyen a productores independientes de moda, emprendas de vestir, joyería fina, documentos de sucesión o registro, mercadería de lujo y, por supuesto, piezas de arte. Y hablando de Logstack, el CBO de esta empresa, Jeff McDonald, junto a Leonid Kashevich, mostró en redes sociales el funcionamiento de Promitius, una prueba de concepto del Internet de las Cosas, o IoT, integrados con la tecnología blockchain de NEM. En esta demo, Soluciones 482 ha integrado a NEM el IoT con sus cuentas múltiples, las cuales pueden ser utilizadas en la cadena de suministro y otras aplicaciones. Blockchain y el Internet de las Cosas están entre las más importantes tendencias tecnológicas en el mundo en la actualidad. Se investiga constantemente para establecer nuevas y múltiples implementaciones en diferentes sectores del mundo de los negocios. También tenemos la adición al ecosistema NEM de 88i.io, que ofrece una alternativa en la contratación, protección y asistencias en pólizas de seguro edificada bajo la blockchain de NEM en Brasil. La plataforma digital de servicios afirma que podrá atender los pedidos de clientes naturales y jurídicos con un sistema transparente, rápido y eficiente en cuanto a los bienes y servicios que se aseguren bajo este sistema. Su alegato mayor es la obsolescencia administrativa bajo la cual trabajan las compañías aseguradoras en un mercado de miles de millones de dólares americanos solamente en el gigante Carioca. Hace pocos días pudimos grabar una conversación con Rodrigo Ventura, CEO y fundador de 88i, y la estaremos presentando en una emisión especial de nuestro noticiero esta misma semana. Así que estén pendientes. Los creadores del proyecto DimCoin han publicado en su página Medium una disculpa por no haber cumplido aún con las metas ofrecidas en su papel blanco y dicen que se reunirán con los 10 inversionistas tope para explicar la nueva reconfiguración de fechas a seguir en el calendario de desarrollo. Esta acción, que han denominado un acto de transparencia, sirve para lo que también han reconocido como un paliativo a las insuficiencias comunicacionales. DimCoin usa la blockchain de NEM para sus protocolos de seguridad en la bolsa híbrida de acciones, HISB, y en las dos criptomonedas que soportan el proyecto, DimCoin y TeamX. El equipo de NEM del Medio Oriente fue al estado de Kerala, en India, para el primer evento oficial de NEM en este país, organizado por el equipo de CERNES, aplicación fintech que usa la blockchain de NEM como plataforma de crédito descentralizada para becas y préstamos estudiantiles. Actualmente, CERNES está siendo rebautizada como Pirfin.io, tema que será tratado en una emisión futura de nuestro noticiero. Siguiendo en la reunión, esta se llevó a cabo en el auditorio Atiwla Infopark, en Koshin, ahí en la India. El Infopark es el centro IT más grande en el estado de Kerala y sirve como incubadora de empresas para la región. Kerala tiene como objetivo lanzar por lo menos 10.000 emprendimientos antes del año 2020 basados en la tecnología blockchain. Y vamos a terminar esta emisión de Latin NEM mostrando cómo hay un personaje divertido que puede usar las habilidades de canto y baile para informar acerca de la criptomoneda, pero particularmente acerca de una, el SEM de NEM. Desde enero de este año, Japón tiene una nueva banda juvenil Kasotsuka Sojo o las chicas de la moneda virtual con la misión de educar al público acerca de Bitcoin y otras criptomonedas. Cada una de las chicas de la banda representa a un carácter en una moneda virtual tales como Bitcoin, Ethereum o NEM. En este caso, SEM. Aquí vemos a Kamika Wakoharu, una chica del grupo que representa al SEM y quien nos dice entre otras cosas que la idea de la banda es comunicar al gran público las ventajas del comercio con criptomonedas sin caer en el tema de la especulación. Para hacer mayor peso en la línea de comunicación, las Kasotsuka Sojo solo aceptan criptomonedas en sus presentaciones y por lo pronto, para desilusión de algunos miembros de nuestra audiencia, estas chicas no tienen pensada una gira por Latinoamérica. Y bien, no se preocupen que si este conjunto de muchachas viene para Latinoamérica, ustedes se van a enterar por aquí, pues, primeramente. Esta ha sido toda nuestra emisión por el día de hoy. Estén pendientes porque vamos a tener mucha más información a lo largo de esta semana en programación especial y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y si no nos ven por acá, nos pueden ver por nuestra misión hermana de Academia NEM. Así que, por ahora, me despido. Mi nombre es Alexis Trujillo. Como siempre, nos vemos. Latinem. NEM Blockchain en español para ti.